Las curiosidades de Marruecos son muchas, y algunas de ellas completamente desconocidas para aquellos que no viven o no han pasado unos días en este fascinante país situado al noroeste de África. Descubre 20 curiosidades del espectacular Marruecos. 20 curiosidades de Marruecos, el país de los sentidos. 1. Marruecos es el primer destino turístico de toda África, situándose incluso por delante de Egipto. 2. Marruecos es el primer país importador de té verde a nivel mundial. La mayor parte del té verde que importa procede de China. 3. A pesar de que la poligamia es una práctica habitual en algunos países de tradición musulmana, en el caso de Marruecos, solo representa el 0,31% de los casamientos que se celebran anualmente. A ello ha ayudado el Código de la Familia, impulsado en 2004 por el rey Mohamed VI, que establece que esta práctica debe ser consentida por la primera esposa para poder llevarse a cabo. 4. Este país cuenta con la universidad más antigua de los países de tradición islámica. Se trata de la Universidad Al-Karawiyyin, situada en la ciudad de Fez, que fue fundada en el año 859. 5. El clima de Marruecos es increíblemente variado. Mediterráneo en las costas, continental en las zonas montañosas y desértico en las zonas pertenecientes al Sáhara. 6. La religión que se practica en Marruecos es eminentemente la musulmana. Según estudios del año 2017, se calcula que el 97,8% de la población deposita su fe en el islam, un 1,1% es cristiano, un 0,7% es judío y el 0,4% restante se dividiría entre otras religiones minoritarias. 7. Marruecos cuenta con varias lenguas oficiales y no oficiales. Las dos oficiales, y que son las que se hablan preminentemente en las ciudades, son el árabe clásico y el bereber. A estas dos habría que sumarle las lenguas no oficiales, el árabe marroquí, el rifeño, el tamazik y el tasheljit, así como el español y el francés. 8. Uno de los nombres que ha recibido Marruecos a lo largo de la historia es al-Magrit al-Aqsa, que significa Occidente Extremo y servía para atestiguar que Moroco es el país más cercano a Occidente del mundo árabe. 9. La bandera de Marruecos, pese a ser muy sencilla, está llena de significado. La bandera marroquí está formada por un fondo rojo, en cuyo centro se ubica una estrella verde. El color rojo simboliza a los descendientes de Mahoma, mientras que la estrella es un símbolo de la salud, el conocimiento y la vida en general. Asimismo, la estrella es de color verde, porque es el color oficial que simboliza la religión islámica. 10. A pesar de que la ciudad más poblada de Marruecos es Casablanca, la capital del país se ubica en Rabat. Rabat cuenta con una población de algo más de un millón y medio de habitantes y sus orígenes se remontan a un asentamiento romano fundado en el año 40 d.C. 11. Cuando te sirvan comida, por ejemplo plan, en Marruecos puedes comerlo con las manos, pero recuerda que en este país usar tu mano izquierda para alimentarte está visto como algo de mala educación. Confía en tu mano derecha al máximo. 12. Tradicionalmente, el blanco ha sido el color de luto en Marruecos. Una viuda solía llevar blanco durante 40 días tras el fallecimiento de su esposo. 13. Marruecos no es todo desierto. En este país puedes incluso esquiar en lugares preparados para ello situados en la cordillera del Atlas. 14. En Marruecos, tradicionalmente, el hígado era el órgano símbolo del amor y no el corazón. 15. ¿Conoces la película Casablanca? Aunque se supone que todo el film sucede en Marruecos, ni un solo fragmento de su metraje se grabó en este país. Toda la filmación se realizó en un estudio de Los Ángeles. 16. La bebida nacional de Marruecos es el té verde. Por eso importan tantísimo. Si alguna vez te lo ofrecen en este país, es como muestra de hospitalidad y rechazarlo se considera de muy mala educación. 17. El león del Atlas es el animal nacional de Marruecos. Por desgracia, se considera que ya no quedan ejemplares en libertad. 18. El atuendo nacional de Marruecos es la chilaba, una pieza de ropa unisex y generalmente con capucha, muy cómoda y bastante ancha. 19. Marruecos es el mayor exportador de sardinas del mundo. 20. Cuando entres en un hogar marroquí, fíjate en la entrada. Si ves que hay varias sandalias y zapatos, quítate también los tuyos. Significa que en esa casa no está bien visto entrar con calzado. ¿Te han sorprendido estas curiosidades de Marruecos? ¿Se te ocurre alguna otra que te gustaría añadir a futuros vídeos de esta colección? Cuéntanosla y suscríbete al canal de Supercurioso. Próximamente subiremos más curiosidades interesantes de otros países. ¿De qué país te gustaría que hiciéramos un vídeo? ¡Gracias!